¡Suscríbete al canal! En el momento preciso donde salía a conversar con todos los que estaban reunidos en el búnker. La descambiemos y la doy el frente de todos. Por eso estoy contento con estos resultados electorales. Las palabras del gobernador que en el último tramo de la campaña electoral se puso la campaña al hombro de Hacemos por Córdoba, acompañando a las candidatas también. Y bueno, no sé... Juez revoliaba los ojos cuando lo escuchaba. Ah, no vi eso. ¿Me pareció qué hacía? No, porque es muy objetivo. Es muy objetivo. Chiaretti claramente se convirtió no solamente en el jefe de campaña de la candidatura de su esposa, sino en un gobernador que con su situación de salud se cargó al hombro de la campaña y con una idea increíble salió... Lo hemos cruzado en un montón de lugares. Nos cruzamos en Jesús María, nos cruzamos en Marcos Juárez, nos cruzamos en Melvin, nos cruzamos en... Nos cruzamos en el Norte, nos cruzamos en Huincarrenanco. Estábamos ahí, pensamos, digo, el ventilador de techo, ¿no? El helicóptero de la gobernación, que el tipo caía a llevar cosas. Una campaña descomunal. Y le fue mal. O es pecado decir en Córdoba que le fue mal. Le ganamos también, Chiaretti. Pero estaban festejando eso. Le ganamos... Y bueno, ¿qué va a festejar? A ver, yo te lo digo porque tengo un doctorado en derrota. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a festejar? ¿Cómo se festeja una derrota? O sea, ¿qué puede...? ¿Cómo? ¿Por qué querés transformar con la palabra lo que la gente te acaba de decir que está mal? La gente te acaba de decir, mira, locos, la verdad, van a meter dos diputados. No, pero nosotros la expectativa, no, dos, nada más que dos. Ahora, juez, ni para ellos es una gran victoria. Y para ustedes, ¿qué es una victoria? Ustedes decían, se viene una época con grandes desafíos y una gran responsabilidad. No hace mucho tuvimos acá en el programa Gustavo Córdoba que decía, la agenda, los temas de la dirigencia política sigue divorciada de lo que le interesa a la gente. Digamos, toda esta espuma que hemos visto anoche, que estamos viendo hoy, los análisis que hacemos, ¿no creen realmente que está un poco divorciada? No, 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 María Esther, no, no. No, 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 nosotros interpretamos lo... Por eso sacamos 54 puntos. ¿Y cuál es la...? Digamos lo que la gente quiere, la gente está cansada que la roben, que le mientan, que le engañen. La gente está cansada que su abuelo cobre 22.800 pesos en jubilación y la vicepresidenta se cobre 2 millones y medio de pesos. La gente está cansada, no puede salir a la calle, que la matan como un perro porque no hay un programa de seguridad. La gente está cansada porque han tenido 15 meses los chicos adentro de su casa destruyendo la escolaridad y le quisieron pagar con viajes de estudio. No, 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 no es así. La gente votó, cuando la gente vota es el momento más soberano que tiene el pueblo y fue cuando vota, y votó en contra de un modelo provincial, nacional y municipal que le fastidia. Interprétenlo como quiera, pero esta es la realidad. No vamos a venir a pedir disculpas porque ganamos, sacamos 54 puntos. No, 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 pero también el voto es muy volátil. Porque logramos canalizar lo que la gente, por múltiples motivos, lo que la gente siente. La gente siente que quienes gobiernan lo hacen a espalda de ellos y toman decisiones que a la gente la complica. La complica el tipo del campo, el que produce, el que exporta, al productor ganadero, al productor lechero, al tipo que tiene maquinaria. Ese es lo que hemos recogido con Rodrigo en 80 días. En 80 días los tipos nacían locos, pero yo fabrico maquinaria, tengo la producción por los próximos dos años garantizada. Pero ¿sabes qué? Le estoy exportando a Kazajistán. ¿Por qué? Porque me destruyeron el Mercosur. Tengo todo resuelto, pero el problema es que a mí me aumentó el 98% en dólares del insumo del acero, por mencionarte a ellos. Estuvimos en los frigoríficos con Rodrigo. ¿Sabes cuánto me cuesta? Tres años y medio tener un ternero para la exportación. Y vienen un día y me dicen, tipo, que no conocen lo que significa el esfuerzo del campo, ahora no exportamos porque la mesa de los argentinos está primero. O sea, la gente quiere previsibilidad y eso es lo que nosotros pudimos interpretar y la gente por eso nos ha acompañado. ¿Qué es lo que está primero en la agenda como para llevar y pedir por eso de lo que han recogido en estos 80 días? Bueno, me parece que Luis lo expresa con una vehemencia que de alguna manera la gente no lo ha expresado en la calle. Hay un condimento de enojo, de crispación de la gente. Yo lo escuché a Gustavo Córdoba que estuvo acá. El enojo de la gente es real, no es una agenda inventada en discusiones televisivas o en peleas estériles de la política. La gente está muy enojada, muy encrispada, por lo que acaba de contar Luis. Vemos una sociedad angustiada, llena de incertidumbre. La incertidumbre no es una discusión abstracta. El éxodo de nuestros jóvenes de la Argentina no es una discusión abstracta inventada por la política. Entonces, me parece que la imprevisibilidad que por ahí se comenta como desde una lejanía teórica, no, la vive un joven que no sabe exactamente qué estudiar, si vale la pena lo que está estudiando, si lo que va a estudiar le va a abrir alguna puerta del trabajo de mañana, no sabe si quedarse en su pueblo, si irse. Un tipo que tiene un pequeño comercio no sabe qué hacer con el comercio, se arriesgar a apostar a eso. Un tipo que es productor no sabe si tiene una mayor rentabilidad, qué hacer con esa rentabilidad. Entonces, el discurso que por ahí suena, es cierto, desde la sofisticación del debate político como lejano, porque no hay imprevisibilidad, pareciera que estuviésemos hablando de los hold downs o lo que fuera, es lo que siente el ciudadano de a pie. Entonces, ese contexto social encontró en una expresión política que le da un cobijo, que le era útil para que se cambie un rumbo de la Argentina. Dicho esto, a la otra pregunta, que es, ¿qué solución nosotros tenemos para resolver el día a día de la gente que recibe un sueldo que el día 13 ya se le acabó y tiene que llegar al 30? Nosotros, sin el gobierno, nosotros no hacemos demagogia ni generamos falsas expectativas, no hay soluciones mágicas en el país, la Argentina necesita un plan económico para que ese plan económico le dé un norte, empiece a producir más, más leche, más carne, más grano, más autoparte, más estudiante universitario, que los chicos se queden acá, empiece a generarse un circuito virtuoso de la economía y empiece a haber soluciones. Nosotros transitamos la campaña, no, diciéndole, si nosotros ganamos, mañana bajan los impuestos a la Argentina. Eso sería muy poco serio, pero nosotros decimos, queremos también hablar de lo que nosotros haríamos para que se empiece a legitimar lo que Argentina necesita de una vez por todas hacer. Porque si no después se ganan elecciones, vamos a suponer en el 2023 que cambiemos, tiene que tener el desafío de ir construyendo una opción de gobierno, porque no te contesté algo de los acuerdos, pero nosotros no estamos llamados a co-gobernar con este gobierno. No, no, para nada. Estamos llamados a colaborar, ser garantes de un respeto institucional, que no desbarranque la Argentina. La verdad que es una buena noticia... Ahora, ¿es gobernable la Argentina? ¿Van a dar garantías de gobernabilidad con un mapa electoral pintado de amarillo? Pero no hay duda. Si fuese al revés, yo te diría que sí hay duda. Viniendo de nuestra expresión política. No hay duda. Si la última vez cuando pasó las PASO, que venían esas... Yo me acuerdo, las PASO, que fuera la acción extraordinaria también, y nos venían a preguntar a nosotros si eso debilitaba mucho el gobierno. Los que terminó debilitando el gobierno son las internas entre ellos. Es una buena noticia para la Argentina que hay un frente coalicional opositor extremadamente leal al respeto institucional del país. De eso no puede dar duda nadie. Es que ponen duda eso, me parece que está mirando históricamente el radicalismo. ¿Pueden unirse con Hacemos por Córdoba para...? Pero digo, 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 pero me quiero ir del tema ese porque para decir a que... Los problemas lo tiene el gobierno. No, lo tenemos la gente. La coalición de gobierno, no, no. Lo tenemos los ciudadanos. Para Maríster, para que no me terciberse lo que estoy diciendo. El gobierno tiene una interna feroz allá adentro, en esa cooperativa de loteo que ha hecho. Entonces tienen un problema terrible. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuándo se toma esas decisiones? ¿Y para qué se toma esas decisiones? Alberto Fernández, anoche a las 9 de la noche, convoca a los argentinos a una discusión. Dice, voy a elevar un plan económico para que lo discutamos con la oposición. Y a las 10 y media de la noche con Máximo se hace el militante de la cámpora y dice, vamos a ir a marchar el miércoles a festejar. Digo, el problema son ellos. Tienen que saltarse a resolver. Y nosotros les diremos sí o no. Pero quienes conduce son los que están en el poder y no estamos nosotros en el poder. Quienes conduce es el presidente, el gobernador y el intendente, que tienen que definir un norte. Y nosotros les diremos, esto sí, esto no. ¿Qué vamos a discutir? Vamos a discutir el tema judicial, vamos a discutir el tema sanitario, vamos a discutir el tema educativo, vamos a discutir el tema impositivo, vamos a discutir el tema laboral. Y la acompañaremos con nuestras ideas. Pero el gobierno tiene que decidir qué agenda va a poner arriba de la mesa. Si la agenda que va a poner arriba de la mesa son los problemas personales, judiciales que tiene Cristina Kirchner, es muy complicado que resolvamos los problemas de la Argentina de esta manera. La gente, el país, porque votó desde Tierra del Fuego hasta Santa Cruz, votaron con una señal diciéndole al gobierno, oiga, resuélvanlo los problemas, por lo menos empiecen a resolverlo. Y tiene la suerte este gobierno que al frente, la oposición, estamos nosotros. Y la verdad no somos destituyentes, y la verdad que nosotros no estamos mirando el helicóptero embarcarse 50 en la terraza, estamos diciendo, bueno, invítenos a discutir. Yo ayer cuando el presidente dijo, vamos a presentar un plan económico, y bueno, seguramente la noticia del lunes va a retirar el presupuesto que llevó hace 50 días la Cámara de Diputados, y que no logramos que Guzmán vaya a discutirlo, para ver cómo acompañamos. Es muy difícil, la verdad lo digo con todo, nosotros tenemos nuestras dificultades, y la dirimimos como la dirimimos en una PASO, la alianza opositora. Ahora, el gobierno es un loteo de poder donde cada uno opina y el presidente termina haciendo lo que terminan decidiendo cuatro o cinco tipos en un lugar. No decir esto, es mentirle a la gente, la gente también votó. Como sabiendo que hay 24 meses más para los gobernantes, la oportunidad, locos, siéntense a discutir. Y ustedes de oposición, vean en qué van a acompañar o no. Pero esa convocatoria tiene que hacer el oficialismo. Desde la oposición de Córdoba, ustedes se van a reunir con Schiaretti, ¿qué hacemos por Córdoba para coordinar la agenda? No tenemos ningún inconveniente. No tenemos ningún inconveniente. De hecho, le vamos a pedir a Schiaretti una reunión, porque los hemos escuchado a los candidatos que esgrimen tener algunas ideas o algunas propuestas en las cuales nosotros coincidimos. La Argentina tiene un problema con un sector de la política que está incómoda cuando coincide. Entonces, para nosotros la política es eso, es consensual y ponernos de acuerdo, aún con quienes piensan distinto. Hicimos propio el PPP, nosotros lo vamos a llevar al Congreso de la Nación. Queríamos dar ese mensaje político. La Argentina necesita ponerse de acuerdo. Y está todo tan tergiversado, que cuando vos hablas de que necesitamos ponerlo de acuerdo, confunden. Ponerse de acuerdo entre diversos, con frentes electorales. Entonces, van a unir al peronismo. No, no, estamos hablando de que la Argentina necesita... Yo lo escucho a Horacio Rodríguez Larreta, cuando dice, vamos, hagamos un acuerdo, por lo menos del 70% de quienes tengan predisposición a acordar, no lo está diciendo porque pretende excluir al 30%. Está diciendo, bueno, si hasta acá es posible, es mejor un acuerdo del 70% que la inexistencia de acuerdo en un país que va sin rumbo. Yo les digo honestamente, creo que esto que decimos nosotros tiene que ver con el problema de todos los días de los argentinos. Lo que no tiene que ver es con una solución que va a resolver el tema de la noche a la mañana. Pero, en sí, lo que sí voy a conseguir con ese argumento, digamos, la agenda de impunidad de Cristina, las discusiones de la Cámpora, los problemas que tienen ellos con Tolosa Paz, las causas que eventualmente ahora paradójicamente aparecen, medias traídas de los pelos, que a un expresidente lo citan cuando está en Ebro, todo eso es una agenda que yo sí tengo, doy cuenta efectivamente que no tiene nada que ver con los problemas cotidianos de la gente. Es una agenda que la política discute y no tiene nada que ver. Pero todos estos problemas que vos planteás, el problema económico, el problema inflacionario, el problema del desempleo, el problema de la pobreza, el problema del costo de nuestros servicios, ¿todo eso de qué depende? ¿Y un plan económico? ¿Qué estamos pidiéndole nosotros al gobierno? ¿Un plan económico? ¿El plan económico qué requiere? ¿Previsibilidad? Esto es un presidente que asumió, dijo, no creo, yo estaba en otro país, dijo, no creo en los planes económicos. Es un gobierno que ha hecho una apología de la improvisación, no ha gestionado nada. Entonces, ahora votó la gente enojada, eso representará a la gente. Perdón, quitar la estrés o larga, pero vos sabés que me dicen, el 12 de septiembre votaron Esperanza. No, no sé, en las PASO yo estoy convencido que la gente votó para castigar. Ah, pareciera que está mal decir esto. Las democracias tienen que funcionar así, premios y castigos, tiene que ser útil para la gente. Entonces, creo que el 12 votó para castigar. Creo que el 14 es un componente de Esperanza, porque la gente dijo, bueno, parece que se puede, cambiemos que me había generado una expectativa que no supo corresponder. Parece que ahora, al final del día, tuvieron una PASO, se mantienen juntos, yo pensé que iban a terminar peleados, parece que no, se han sostenido. Bueno, voy a empezar a confiar en que algo distinto pueda llegar a suceder. Juez, mirando el Senado, la banca que ganó Vigo, ¿crees que puede ser una llave de negociación? Digo, ¿lo imaginás a Schiaretti negociando el quórum con esa banca? ¿El quórum con el kirchnerismo? La banca que mantuvo el peronismo que gobierna la provincia de Córdoba, la banca que tuvo siempre el peronismo, salvo cuando del 2009 al 2015 que el radicalismo le arrebató esa banca. Esa banca era de Schiaretti, que lo puso a Caserio, Caserio después se volvió kinerista, no es que la tenía el kinerismo, digo, porque por ahí el juego de palabras confunde a la gente. Esa no era una banca del kinerismo, era una banca de Schiaretti que después Caserio se volvió kinerista. Esa banca que recupera la conducción del PJ de Córdoba como propia, dependerá. Yo estos 18 meses, te tengo que decir con mucho dolor, porque va a ser compañera nuestra en el recinto de Alejandra Vigo, como lo es hoy en la Cámara de Diputados, votó siempre lo que el kirchnerismo le pidió. Siempre, siempre. Cuando el otro día en la campaña ellas salieron de la zona de confort y fueron a algunos programas de Buenos Aires, un periodista le dijo, a ver, explícame cómo decís vos que están en contra, si de los 19 proyectos de ley que yo tengo acá, ustedes acompañaron 18. No, bueno, porque sí que... Bueno, pero esto es así, vos podés tener un discurso maravilloso, pero llega un momento que... cuando tenés que levantar la mano, ¿o no? ¿para dónde está parado y qué interés está respondiendo? No sé. Por lo pronto nosotros, como dijo Rodrigo, le vamos a pedir al gobernador una reunión para poner a disposición a dos banques senadores y los seis diputados que tiene Juntos por el Cambio en Córdoba para defender los intereses de Córdoba siempre, siempre, por encima de cualquier cuestión partidaria o filiación política. Luis Juez, Rodrigo de Loredo, muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buenas noches y felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, a un corte, ya volvemos, pero antes, el off de la semana. La legislatura en stand-by, pero con nombramientos polémicos. La semana pasada no hubo sesión en la única meral y una vez más, el Poder Legislativo Provincial quedó inmerso en la campaña electoral. Como ocurre, cada año que hay elección, existe un reglamento no escrito que les permite a los legisladores tomarse el último miércoles previo a los comicios para hacer campaña. Entonces, nadie va a la única meral sencillamente porque no hay sesión. Y el miércoles pasado no fue la excepción. De antemano le avisaron a cada uno de los bloques que no habría sesión ordinaria y que había bandera verde para las últimas recorridas. El tema es que la semana previa se cerraron algunos acuerdos que van a generar polémica en los próximos días. Por ejemplo, que en Villa Dolores se nombró una nueva jueza y que se trata nada más ni nada menos que de la hermana de Cristina Vidal, candidata a diputada nacional y excandidata a intendente en 2019 en la ciudad del Valle detrás de la Sierta. Al parecer, en la única meral hablan de la muy buena relación que la mujer tiene con uno de los dirigentes más importantes del PJ en esa zona de la provincia. Y a poco se extrañó el nombramiento de la mujer. Es más, hubo memoriosos que recordaron el acuerdo del esquiaretismo con el GEN para sumar una nueva fuerza. Hace dos años, cuando cerraron con el GEN, pusieron como juez en cosquín al presidente del partido, Fernando Machado, y como legisladora provincial a la apoderada y esposa de Machado, Doris Mancilla.